Es nuestra última petición al Senado. Congresistas demócratas y grupos activistas se dieron cita frente al Capitolio en un último esfuerzo para lograr un camino a la ciudadanía antes de finalizar el año. Estamos a pocos días de llegar a Navidad 2021 y no vemos resultado alguno. Hubo actos de desobediencia civil y hasta restos. ¡No somos uno! ¡No somos millones! Esta presión viene mientras la parlamentaria del Senado evaluó el llamado Plan C sobre Inmigración, el cual le otorgaría a unas 7 millones de personas indocumentadas que entraron al país antes del 2011 un beneficio temporal conocido como parole. Ya hemos vivido bastante la experiencia de lo que es temporal. Inmigrantes que viven completamente en la incertidumbre, sin tener una estabilidad. No queremos más permisos, queremos un camino a la residencia. Inmigrantes como María Graciela dicen que no están conformes con este proyecto. Y es que aunque los protegería de una deportación y les daría autorización de empleo y de viajar fuera del país, no se trata de una vía directa hacia la residencia permanente. Pedimos la reforma ya para los 11 millones, sin excepción. La reforma es lo que necesitan los Estados Unidos. Esa parlamentaria no es elegida. Esa parlamentaria tiene únicamente la fuerza que esos senadores le dan. Demócratas en la Cámara Baja se han unido para hacerle un llamado a sus colegas en el Senado para que propongan una medida migratoria más amplia, a pesar que la Cámara de Representantes ya aprobó el llamado Plan C en noviembre. Mientras se espera la decisión de la parlamentaria, hay que recordar que el Senado no está obligado a obedecer su opinión. Aún estamos a la espera de la decisión de la parlamentaria sobre esta tercera propuesta migratoria. Muy pocos senadores demócratas han expresado estar a favor de ignorar las recomendaciones de esta asesora. Desde Washington DC, Rafael Sánchez Cruz, Univisión.